Gracias a la participación muy clara de Sedena, de Marina, de la Guardia Nacional y de Segalmex, se está agilizando la entrega de 40 millones 281 mil 628 medicamentos para las entidades del 15 al 28 del mes en curso. En la siguiente podemos ver algunas de las acciones que se realizan por el Insabi y los gobiernos estatales que se considera importante. Comunicación directa con los propios secretarios de Salud para gestionar la recepción de los insumos. Movilización de medicamentos oncológicos, por lo importante y relevante de estos, de red seca a través de la Sedena. La homologación de documentación a partir del documento, requisitos y condiciones técnicas para la recepción de medicamentos y material de curación del Insabi. Acompañamiento de los transportes de los operadores logísticos por las Fuerzas Armadas, Sedena, Semar y Guardia Nacional. Y en la siguiente tabla también les apunto que se gestionan en forma personal por las Fuerzas Armadas en los lugares de entrega para maniobras de descarga, visitas de supervisión y acompañamiento a los almacenes de los operadores logísticos para verificar las tareas de carga y maniobra. En forma especial, la penalización de proveedores y operadores logísticos que incumplen con los periodos de entrega. En fin, el seguimiento permanente a los almacenes estatales para verificar su capacidad de vaciamiento y la dispersión al interior de la entidad. En las dos últimas imágenes pueden ustedes ver algunas evidencias de la entrega de medicamentos a los estados.